¡Suscríbete al canal! Mi recomendación si tú vas avanzando es que te enfoques únicamente en 4 personajes y de hecho si quieren después podemos hacer un video de recomendaciones para equipos iniciales pero regresando al tema que sean estos personajes a los que metes toda tu energía para subirlos de nivel y equiparlos bien Ya que más adelante y entre más nivel tienes, más libros de experiencia vas a requerir ¿Y por qué nos dices todo esto, Art? Pues por lo siguiente, si eres una persona que como yo al inicio empezó a subir personajes en realidad sí tenemos una recompensa que yo no me había percatado de ella El día de ayer que navegaba en el menú de personajes me di cuenta que si ponía la vista previa de materiales de ascensión evidentemente aquí podemos verificar qué necesitamos por cada rango Lo que yo no sabía es que entre algunos rangos de ascensión podemos recibir recompensas específicamente encuentros del destino Así que si te has dedicado a subir personajes aprovecha para reclamar estos encuentros del destino gratuitos para poder así girar la ruleta del gachapon Quizás si eres un jugador que ya tiene algo de tiempo en el juego ya lo sabía pero incluso yo a punto de romper el límite del nivel 80 para llevar a mis personajes a nivel 90 desconocía totalmente esta parte Por ejemplo aquí en el caso de Bennett que es el último personaje que subí si te das cuenta hay unos pequeños signos de admiración entre algunas de las estrellas Esto quiere decir que tengo recompensas que reclamar Así que vamos a ir por todas ellas Te digo que al final yo me aloqué y en verdad me dediqué a subir muchos personajes a sus primeros niveles Y lejos de sentirme arrepentido creo que ahora lo estoy valorando Como pueden ver he reclamado 13 más las que había reclamado el día de ayer Y de hecho en una de mis tiradas ¿A quién creen que me gané? Al husbando de muchas de ustedes que se llama Diluc Y por qué no aprovechar y hacer otra tirada de 10 deseos Venga En realidad estas tiradas yo las siento como un regalo Así que ¿Qué creen que acaba de suceder? Y me encanta que haya quedado en este video Con este personaje terminaré la constelación completa de Bárbara Así que gracias a mi inicio imperfecto ahora tengo un personaje de 5 estrellas Y he terminado la constelación completa de mi healer Así que Pixels espero que esta información les haya ayudado No olviden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó Y nos vemos en la siguiente ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal si te ha gustado! ¡Suscríbete al canal disto! ¡Suscríbete al canal!